Yo no he pegado una contigo, hoy quillao te lo digo Yo me he inventado de to' y como nada pego, esta también va pa' ti Yo te he dado serenatas, mandé flores pa' tu casa Me hiciste el caso del gat, tírate los zapatos, por eso te canto así Esta bachata loca, loca, esta también va pa' ti Esta bachata loca, loca, pa' ver si te fijas en mí Esta bachata loca, loca, esta también va pa' ti Esta bachata loca, loca, pa' ver si te fijas en mí Ya no cantaré más canciones bellas, ni declamaré Yo lindo poema me dirijo a ti, de una forma cruel Y de nuevo, mami, yo te cantaré Esta bachata loca, loca, esta también va pa' ti Esta bachata loca, loca, pa' ver si te fijas en mí Esta bachata loca, loca, esta también va pa' ti Esta bachata loca, loca, pa' ver si te fijas en mí Estoy orgulloso de mi bachata loca Estamos orando en la mejor emisora Ronald Nunez, hombre ¡Gracias! 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 Esta es la última vela que yo voy a coger contigo No pasé tanto trabajo para escribir este disco Me junté con Juan Luis Guerra y el maestro Ramón Orlando Y después de cinco años, están buscando y buscando Esto grabamos por fin Esta bachata loca, loca, esta también va pa' ti Esta bachata loca, loca, pa' ver si te fijas en mí Esta bachata loca, loca, esta también va pa' ti Esta bachata loca, loca, pa' ver si te fijas en mí Ya yo estoy cansado de tanto rechazo de andar tras de ti Siempre dando bajo, ya piénsalo bien Ven, quiéreme a mí, o toda la gente te dirá que así Esta bachata loca, loca, esta también va pa' ti ¡Más fuerte! Esta bachata loca, loca, pa' ver si te fijas en mí Esta bachata loca, loca, esta también va pa' ti Esta bachata loca, loca, pa' ver si te fijas en mí Esta bachata loca, loca, pa' ver si te fijas en mí Esta bachata loca, loca, esta también va pa' ti Esta bachata loca, loca, esta también va pa' ti Esta bachata loca, loca, pa' ver si te fijas en mí Estoy orgulloso de mi bachata loca, estamos orando en la mejor emisora Rona Nui, hombre